Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty, a Vanguardware de Playstation 4 Estamos aquí en la cuenta de Shard, muchas gracias, un suscriptor que me ha prestado su cuenta para poder jugar y probar a Vanguardware en Playstation 4 Me lo dejaba el año pasado, así que de momento me lo sigue dejando, prestando su cuenta De verdad, millones de gracias de Shard, eres un puto maquina, de verdad, de corazón Y nada chicos, vamos a jugar a Vanguardware, ya sabéis que este juego lo subo en Playstation 3 Pero también lo de vez en cuando lo subo a Playstation 4 Así que bueno, sin más dilación vamos a buscar partidas, ya sabéis que, bueno, esperemos que haya jugado antes cuando Vamos jugándolo por equipo, ya sabéis, unas 3 o 4 partidas más o menos, unos 30 minutos como siempre el vídeo Para que veáis como está el estado del juego, lo que tarda en buscar partidas y lo que no Como estáis viendo, de momento tarda bastante, ya está tardando unos cuantos segundos Vale, ya está, ya en contrapartida El cual, bueno, prestigios tampoco son tan altos por lo que veo, la verdad Así que bueno, qué mapa ha tocado, Green Band y Riot, vamos a darle A Riot, ¿vale? Aquí tenemos un par de armas, que tenemos la AK-12, la Stain, la HBR-3, esta y la ARX-160, ¿vale? No creo que tengamos más armas machetadas, creo que no, que no tenemos muchas malas, ¿verdad? Aquí hay un montonazo, como ya sabéis chaval, en este juego me tienen un montonazo de armas El cual podemos utilizarla, AK-47, etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno, vamos a darle, vamos a probar, a ver qué tal, obviamente chicos, espero que le deis un pedazo de me gusta, un pedazo de like, como queréis llamarlo Porque se agradecería, ¿vale? Se agradecería un montón Y si queréis que suba Vanguard Warfare, o que suba vídeos de Vanguard Warfare, me lo decís por su petición por los comentarios ¿Vale? Así que bueno, vamos a darle mapa de Riot, duelo por equipo, team, team de match, team de match Creo que se dice así el inglés ¡Oh! No paro de bostezar, tío, tengo un sueño profundo bastante grande Vale, vamos a jugar con, vamos a jugar con la Stain, oye, ya que es una, una de estos, tío, una pequeña legendaria de este que tiene aquí Pues vamos a probar, ¿vale? La Stain es la de Cardi World War 2, ¿vale? Por si no lo sabéis o algo Que por cierto, he jugado mucho con ella, ¿vale? En el Rapture Prestigio Maestro Que bueno, si nos dais el Rapture Prestigio Maestro es porque vosotros nos queréis, la verdad, vamos a darle Venga, vamos a darle fuerte, subimos por aquí, vamos por aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, 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 pam Vale, hay uno Vale, he notado, tío He fallado lo inefallable Lo que nadie podía fallar, pues yo lo he fallado Vale, aquí hay gente Atrás, tiene que salir atrás todo el mundo Vale, eh, por cierto, esta es mi primera partida, ahí, no me la tengáis en cuenta No me la tengáis en cuenta, por fita Que es mi primerita, joder, ¿en serio? ¿Dónde están? No lo he visto No he visto el gilipollas ese Para que no me vamos a engañar Ahí he sido mi cadáver muerto putrefacto Vale, atrás Hay gente, ¿eh? Y por ahí creo que hay otro Vale, primera baja Nadie por ahí Vale, tampoco por aquí, Dios, ¿dónde están la gente? Supuestamente Supuestamente este juego es súper caótico Pero aquí no veo a nadie Bueno No quiero hacer cortes, pero... Joder, que no encuentro a nadie Vale, otro más ¿Nadie? Tampoco Hago algo de ruido por si alguien quiere venir, tío Nadie Vale, aquí hay gente, tiene que haber gente Joder ¿Aquí dentro? No No lo he visto Vamos, y no sé ni cómo lo he visto Vale Sigo dando huertas, un montonazo de huertas, tío Pero... Ah, vale Que son dos enemigos, tú Son dos enemigos Vale, vale Ya sé, yo digo Dios, coño, que raro me suena a mí todo esto, tío Vale, vale Que son dos Ok Me parece todo correcto ¿Dónde estás, tío? Madre mía Puto campero Mira, encima tiene la insanity, ¿sabes? ¡Ah! ¡Qué cabrón eres, tío! Vale, vale, vale Bueno, me han dado un... Un suministro Ese no sé qué está haciendo Vale, se está entrando gente Vale, perfecto Vale, vale, muy bien Vamos, es que llegase a la primera partida Y el sin y... Hostia Coño, no se había estado tan cerca Creo que por ahí hay gente Pero bueno Vale, me cargo a otro No me importa morir todas las veces posible O lo que sea, ¿vale? Simplemente voy a sacarme Bueno, que veáis cómo se disfruta el juego actualmente, ¿vale? Que es una cosa importante Y... Y mucha gente nos muestra, la verdad Vale Pensaba que no me había visto el nota, ¿sabes? Pensaba que no me había visto el nota Digo, voy a pasar de ahí No voy a dispararle Para no me vea Pero es cierto Yo me había visto Así que nada Falla por mi parte Aquí hay un nota No sé dónde estaba Creo que me ha pisoteado o algo de eso Si no me equivoco Creo que me ha pisoteado ¿Hay gente? Ahí hay otro, ¿eh? ¡Wah! ¡WTF, chaval! ¿Qué dices? ¡Qué falso ha sido eso, tío! ¡Qué puñeta de falsedad, tío! Oye, pues no es mala la Stain esta, ¿eh? Me gusta ¡Hostia, tío! ¡Qué falso de puño, chaval! Flipante Lo acabo de gozar fuertemente Vale Ha pisado un poquito lo que viene siendo... ¡Venga ya, chaval! ¿Qué dices? Vale, vale No pasa nada Vale, a veces me ha gustado más la partida, tío Es más... Es más frenética Bueno, un poquito solamente Tampoco nos pasemos Le he dado un par de balas Tampoco le he dado muchas No sé dónde está Me voy de aquí La goleta esta es buena, ¿eh? La gente la utiliza Debo aquí Por aquí No sé dónde está la gente Vale No sé qué coño me estaba siguiendo, ¿eh? Pero... Si me ha dejado muy tocadísimo ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena ha sido esa! Desde aquí es imposible matar con esta Pero es muy difícil Vamos, prácticamente imposible Vale Aquí hay uno ¿Me estoy por abajo? What the fuck? Vale, aquí hay uno Tío, ¿en serio se han sacado un Warver? ¿De verdad se están sacando un Warver? Los pavos estos ¿Dónde están? Para adentro, Hugo, para adentro Pero bueno, tío Pero si tú... Ah, vale Que hay un sitio para... Un orificio Donde puede entrar el... ¡Uf! Cuidado Oye El Warver ese, tío No vea cómo mata No Hostia, puta chaval Con el Warver Vale Vamos a meternos por aquí Tengo que darle las palas Al Warver este de mierda Buah, casi lo mato, tío Casi mato al gilipollas ese Pero no ha sido posible Vale, venga Que no pasa nada Vamos, aunque vayamos a perder No pasa auténticamente nada De momento me está defraudando un poco el juego ¿Eh? Para que no vamos a engañar Me esperaba mucho más jugadores o algo, tío Y... Y hay poquito Menos mal Este puñetazo menos mal que lo ha matado, tío Por cierto, este chaval tiene la MP40, ¿eh? Así como dato Buah, no lo he visto Pero ni de coña lo he visto, ¿eh? Vale Déjame pasar Déjame regalar Vale Vale Podría ponerle silenciador a esta arma Y así no me ven Por donde voy Bueno, cuando disparo, perdón Sería una buena manera No sé si tengo El contra, perdón Hostia, tío Me he caído Va a matar, tío A los dos, coño A los tres A los tres, chaval A ver, si es que ¿Se da cuenta, tío? Que tiene atrás a uno ¿O que va uno por atrás? ¡No! No tenía balas en el cargador Tío, puta madre Vale Esto creo que es a 100 puntos, ¿no? El chico medusa Le llaman a ese Está chulo el traje ese Mola Hostia, tío Que está tumbado, tío Hostia, puta Que está tumbado el pavo No, esta vez no Una vez dos Vale, ese es mi cadáver Por la espalda, tío Ven tú Si le llega a poner silenciador a esto Va mucho mejor, la verdad Porque así no me ven Pero bueno Súbete Hay otro ahí Hay otro ahí Eh... Va a subir Si no me equivoco Oh, pues no Buah, tío Me meto a hierro pelado, tío Pero Mis compañeros también son malos Voy primero De mi equipo Sí, voy primero de mi equipo Tío, no estoy acostumbrado a ver Jeje ¿Dónde está el capullo? Está ahí Tío, lo tienes ahí, compañero No te dan ni puto cuenta, tío Es flipante Es la hostia, tío Es que no se da cuenta Mi compañero De que lo tiene ahí, tío En serio No escucháis los putos pasos Las mierdas De este traje, tío Cuando hace ruido Porque es que yo me entero Perfectamente Es que yo estoy Yo estoy consciente De que me entero Perfecto Que había uno, creo O eso marcaba el Derrota Madre mía, chavales Madre mía Bueno, pues primera partida, chicos Como estáis viendo Hemos perdido la partida Al principio No han entrado todos los enemigos Después A casi media partida Ha entrado todo el mundo 29-21 Me he hecho Una partida la cual Como estáis viendo Hay que ser muy ágil En este juego Porque He de decirlo Que este juego Es súper rápido Súper Tiene que hacer muchísimas cosas Vale Saltar Esquivar Tal y cual Así que bueno No pasa auténticamente nada Como ya sabéis Son partidas Para que veáis el juego Otra cosa Bueno, me han dado un suminito Mira Después lo vamos a abrir Vale Otra cosa importante también Chicos El tema de los equipos En este caso Este tío se ha sacado La porra La verdad Bueno, juega con todo Osirian Stick Que son armas súper buenas No pasa nada Vale Estamos aquí para disfrutarlo Como siempre Vamos a jugar esta vez Con esta La RX 160 Vale Vamos a probarla A ver que tal va Y vamos a disfrutar con ella Vale De momento No me está gustando el juego No me está gustando En relación de como está el juego Actualmente Vale Hay poquita gente La gente se pida Tarda mucho en buscar partidas Es raro La verdad En Play 3 Por ejemplo Eso no pasaría Digo yo Hay que hacer el vídeo Obviamente en Playstation 3 Para que A ver que Como está el juego En Playstation 3 Pero yo creo que no Yo creo que no Pasaría nada En teoría No paro de bostezar Tío No paro de putamente bostezar Necesita sea Por el puto sueño Que tengo Vale Bueno Vamos a silenciar Aquí a la gente Este fuera Este fuera La verdad Es decir también Que el juego Va muy muy bien En comparación En Playstation 3 Este juego Bueno tú Este juego Va súper súper bien Súper fluido No se queda pillado A veces En ningún momento Aquí la gente Tiene muchas armas Muy buenas Por ejemplo Ese STG44 Que hemos visto Que la verdad Que tiene una pintaza Bastante bastante rica La verdad Las cosas como son Pero bueno Así que bueno Mapa de Insti Duelo por equipo Vamos a jugar con la ARX180 Como ya he dicho antes El tema de la conexión También Estamos jugando No a todas las barras Estamos jugando A tres barras En vez de a cuatro Una cosa que Deja bastante que desear Sinceramente Para que no nos vamos a engañar Porque un juego Ya de por si Ya tiene que ponerte Las cuatro barras ¿Sabes? Mínimo las cuatro barras Bueno mínimo Y las máximas Vale venga No esta no Por favor Quiero esta Gracias Vale Perfecto Venga A ver Estamos aquí Vale Ahora estamos jugando Perfecto Ahora estamos jugando Bien de conexión Vale El otro equipo Más tocho que el nuestro Tiene dos prestigios Más estos de estos raros Los dos son prestigios altitos Y nosotros pues somos Dos sin prestigios Y bueno No pasa nada chavales Esto está Quieres tener en medio Gilipollas Estamos aquí para disfrutarlo Obviamente Así que no No nos preocupamos ¿Vale? Aquí estamos Para disfrutar En los videojuegos online ¿Por qué te vas para allá? What the fuck Chaval No se ha muerto el tío Le he pegado Tres ráfagas En los otros Lo habéis visto Yo no miento a nadie Yo no miento a nadie Oh shit Vale No me gusta Que me jueguen así Las cosas como son Pero bueno Pero bueno Pero bueno Compañero Déjate venir un rato ¿No? Pero tío Que no muere Que no muere El nota Es que no muere Es que no morí El nota Tío Una cosa Es que te pega Un par de ráfagas Tío Vale Pero coño Tres Por lo menos ¿Qué arma lleváis? Coño Que estas son armas Creadas por los dioses Lo que estoy viendo Es que te destroza Tío Es que te Es que te fulmina El arma Es que te fulmina Macho Flipante Tiene que venir gente Por ahí creo Vamos a regalar un momentito Esto Por ahí viene uno Por ahí viene uno Por ahí vienen 300 Vamos a para allá Me matarán Pues no me ha matado Vale Mire por ahí Otro por allí Vale Me queda Ah Pues mira El Warver Tenemos Warver Guay Hostia No lo he visto Tío A ese No lo he visto Para nada Pero para nada Míralo Míralo Que manca Esta mierda De arma Uno Dame la anda Otro Es que no tiene nada En comparación En comparación Este arma Con otra Tío Que lástima Tío Vale Lo he matado Mi compa He de coger Este arma No hay ninguna Avenger No sé Que las encuentran Dios mío ¿Cómo le puedes poner Esta mierda De arma Tío ¿Cómo le puedes poner Esa mira A esta arma Tío Es que es imposible Matar Esto tiene un reto Eso de la hostia Tío Y lo he visto Tarde Tío Lo he visto Tarde Y moviéndose Pero ahí va uno Y va otro Hostia Tío No se ha movido Cabrón Me la he liado Vale Yo me gusta Tenerla La que tenía Antes Que me saca La racha Con ella Me dispara No sé Dónde está No sé Dónde están Los enemigos Estoy disparando Cosa que no debería Tanto Por ahí Otra por ahí Suádate Yo lo sabía Tú lo sabes Yo lo sé No No, 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 no No sé para qué sirve Esta mierda Por la espalda Por la espalda Por la espalda No Tío Mierda Mierda Joder Puñeta Buah Qué asco De puta arma Tío De verdad Es un cáncer Es que Os lo prometo Que no sé Cómo puñetas Mato tanto Bueno, mato Intento matar Pero es que nada Que coja yo Un arma buena Del suelo Me la voy a quedar Vamos Es que Es que es la hostia Tío Qué mala es la puta arma De verdad Es que no me da tiempo Tío Vale, no pasa nada Vamos ganando Aquí creo que hay uno Este arma es una patata Tío Este arma es una patata Macho Qué asco De arma Por favor De verdad Voy a cogerle esta Voy a soltar esto Para que se entretengan Con ello Y no muere ese Tío Fite que le estaba dando balas Fite que le estaba dando balas Pues el hijo de puta No moría El hijo de fruta No muere Aquí nadie Madre mía Por la espalda Tío Qué cabrón eres Vamos ganando De Pocas bajas Más o menos Unas 10 bajas No me gusta Si le pillo por la espalda Quizás Así puedo hacer El A3-A14 Tío Esta gente Que lo dudo E1 Tu que arma tienes Tío Es posible Tío Quiero coger un arma Porque es que Esta es muy mala Tío Esta es patética Es demasiado Mala Macho Tiene un Retroceso Muy grande Y muy bestia Tío Y no me hace Tanta gracia Eso sí De cerca Te destroza Bueno 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 Bonfire Bonfire Ay Qué lástima Vale Oye Nos están sacando Nos están cogiendo ya mucho Nos están cogiendo ya De 5 bajas Vamos ganando ¿Sabes? El que me saca Todas las razas Soy yo Las cosas como son Las cosas como son Papi A vosotros Jugadores No sé No sé qué puñetas Es eso Pero algo Dame esto Estamos ya Hablando con fuego Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosita Este ha muerto No Mierda Mierda Coño Ya que hasta 300 Vas a matar a uno Tío Vale Victoria Sí señor Uff Menos mal chaval Menos mal Vale Chicos Vamos a jugar a un dominio Para finalizar el vídeo 30-19 Me acabo de sacar aquí Como el que no quiere la cosa He cogido Como ya habéis visto Un arma muy buena Por el suelo Me he sacado la porra Y eso Básicamente Qué pasa con este juego Chicos Como ya sabéis En este juego Existe el Pay to win ¿Vale? El que son Aquí por primera vez En Call of Duty Pusieron los suministros ¿Vale? Y la gente pagaba Por obtener suministros El cual Un dinero Bastante grande Y luego Te podían tocar Armas más buenas Y más chetadas Que las normales O sea Modelos de ese arma Normal y corriente Pero mucho mejor ¿Qué pasaba con eso? Bueno Pues que la gente Gastaba, gastaba, gastaba Hasta que le tocase Un arma buena Por ejemplo Yo que sé Imaginaros La Valve 27 Que tiene un modelo Que es súper, súper Legendario Como el que hemos cogido antes Que es la Steel Bite La RK 160 Tiene otro modelo Que es la Steel No, la Steel Bite La RK 160 Perdón Que es un modelo Normal y corriente Pero te mató De una ráfaga ¿Vale? Ese modelo Y bueno Pues la gente Jugaba, jugaba Y enviciaba muchísimo Aquí estáis viendo Por cierto Todas las armas Que hay Por ejemplo La AK-47 La M-I6 La M-I6 La M-1 Garam La M-1 Garam La M-1 Garam ¿Vale? Y la M-K-14 ¿Vale? Son los fusiles Que pusieron en este momento Luego de sus fusiles Tenemos la M-P-40 El repulsor Bueno Tenemos la Sten La K-F-5 Tal y cual La SAC La M-R-30 Y no se cuento Y de fusil de precisión El S-B-0 Que es el Como el Track 1 Por así Y el Atlas 20 ¿Vale? De escopeta tenemos esta La Bulldog Y esta La más pesada Tenemos la Amelie Que es bastante buena La verdad Que hay bastantes armas Sinceramente Para que no nos vamos a engañar Bueno Aparte de eso También hay un montonazo De modelos de armas Y también podemos personalizar A nuestros soldados ¿Vale? No me he salido de esta partida Porque me gusta este mapa mucho Y quiero jugarlo ¿Vale? No es por otra cosa No es que se me haya ido la pinza Ni nada Simplemente quiero jugarlo Porque me apetece jugarlo ¿Vale? Y creo que va a ser la última partida Porque creo que Dominion No busca En este caso O tarda mucho en encontrar partidas Sin que vamos a jugar solamente Dominion O y duelo por equipos Perdón Porque creo que hay poquitos jugadores En lo que viene siendo La plataforma de Playstation 4 La verdad Creo Si vosotros podéis jugar Dominion Lo decís por los comentarios Sin ningún problema Y bueno Eso está de puta madre Para que la gente Y los demás Lo vean ¿Vale? Así que bueno Vamos a jugar esta última partida Chicos Espero que os esté gustando Que la estáis disfrutando Por supuestísimo Y si queréis más Vídeos de Vanguard O queréis directo Simplemente Pues me lo decís Por los comentarios también Y os dándole un pedazo de like Que yo me entere Que os gusta Y queréis Mandumbio de la buena Vamos por aquí Que Bueno Pueden parar por aquí ¿Sabes? Esta arma Me gusta mucho Porque es de ráfaga Me va a matar Exacto Lo que pasa es que Claro Esta arma Yo no sé que coño Lo ha pasado antes Que no me ha matado Tanto De la ráfaga Que yo quería ¿Sabes? Antes de no Vale Se topa Oye La presión mía ¿Qué me pasa? Madre mía Aquí la peña Tiene superpoderes De armas Yo tengo una mierda Pero vamos a ver Si te pego Una ráfaga En todo Casi en todo El pecho Tío ¿Por qué coño Y carajo No te mueres? ¿Alguien me lo explica? Que yo sé que esta arma No vale ni para Vamos Es que esta es mejor Me mata Increíble No Si veo que me matan Un par de veces más Me la quito Porque paso de De cabrearme La verdad Con esta puta arma De mierda Vale Casi me lo cargo Tío Tengo que disparar Súper rápido Tío Porque entonces No puedo matarlo Puede saltar Gracias Esta es nota Tío Este es enemigo En teoría Sí Vale El truco No te he visto Venga ya Tío ¿Qué dices? Por favor ¿Cuántas putas ráfagas Necesitas? Crack No sé si es por el que tiene Silenciador o algo Tío Pero que me lo creo Que creo que será Por el silenciador De los cojones No En serio Tío El respaldo De los huevos ¿Cómo ha sido eso? Tío Hay otro aquí Hay otro aquí No Y no muere Tío Flipante Eso sí El arma recarga rápido Pero ¿Merece la pena? Vale Hay otro Creo Hay uno ahí Vale Tranquila Me da en la cabeza Me da en la puta cabeza Flipante Mira el nota Tío Se ha metido a la izquierda Creo Esta que arma es Tío Vamos a probarla Madre mía La ha reventado Mi compa Impacto A full Es de aquí Bendito Estoy tocaísimo Con 10 Mérate Ya ¿Eso qué es? Eso es aliado Eso Pero si estoy cubierto Tío No me jodas Tío Que me iba a matar otra vez Te cagas Vamos Es que me llega a matar otra vez Y flipo en la puta mierda ¿Qué arma es esta? La H12 De verdad Tío De verdad Me estás contando eso De verdad Estás injusto Algunas veces Este juego Que si voy a apurar Me va a matar Ah no Me mata el Warbird Ah no Me mata el gilipollete El level action Tío Pero tan bueno Es la mierda Esa Que de guay Que me voy a asomar Y me voy a morir No sé ni como lo ha matado La verdad No sé ni como coño Lo ha matado Madre mía Un cargador de Un cargador de 45 balas Y casi no lo mato ¿Sabes? Eso sería un mutuo Está por aquí Tiene que estar Por ahí va a venir ¿Qué coño? LOL Pensaba que me va a venir por ahí Alguien me ha disparado ¿Quién me está disparando? Que gente Gracias Gol Hay que tirar esto ¿Esto se recarga? Sí Madre mía Esto tiene una cadencia Demasiada alta Esto tiene Esto tiene una puta cadencia Que ni me lo creo Macho La cadencia tan alta Que tiene la mierda esta Ahí hay otro Creo Claro Tienes que subir Cabrón No Qué cabrón eres Eres un Puñeta Vale Por lo menos me saca la rachita esa No ha estado mal Victoria Derrota Madre mía Chicos Aquí sí que sí Yo espero que os haya gustado No puedo decir más nada Sobre este juego Un juego en el cual Hay gente muy buena He de decirlo Hay gente bastante Bastante buena Te puedes sacar la racha Bastante guay La conexión sinceramente Es buena Menos la he salido en primera partida Que la verdad Que la conexión era una auténtica mierda Pero la verdad Que nada chicos Yo la verdad No puedo decir más nada De este juego Como ya sabéis Hay suministros Así que si empezáis con el juego Os voy a encontrar gente Que tiene mejores armas Como vosotros Lo único Que os pueden tocar Suministros gratis Vale De vez en cuando Ponen suministros gratis Que podéis conseguirlo Sin ningún problema Como yo acabo de conseguir Este suministro Que vamos a abrirlo Ahora mismo Vale Vamos a salir a la partida Vamos a abrirlo A ver qué arma toca Vale Porque no tengo ni idea Que arma me toca Me toca un refuerzo Una bulldog Y una SM Un extender Vale Así que nada Puta mierda Como siempre Nada chicos Yo como siempre Espero que me haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y nos vemos por supuestísimo En el próximo vídeo Adiós